Dejando con Ricky Salcedo, abre ahora para buscar Ángeles, aquí está Ángeles, mete el servicio Ángeles, muy pasado, Lutiger arriba, Ross para el rebote, ahí está Ross en el área, espera Cano y subió también Good, aquí está con la pelota, Marco Yuya, engancha Yuya, para adentro Yuya, pisa la pelota, Marquitos fue, da por el medio, requeda Salcedo, remata la pelota, dio Tellino en Pretel, que ahora el caute, Si quedó lleno, a más Loren, le queda para el caute, si la cambia es para el Santi, aquí está el caute, Sierra Guti, Sierra Guti desde el fondo Compañeros, por favor atención a Pretel, por favor Persi abajo Así es, así es, ya ingresó el cuerpo médico de Sporting Cristal para atender a Pretel, ese balón le cayó en la zona baja, el jugador está muy muy adolorido, está siendo asistido también por Lucas Cano en estos momentos Así que, muy adolorido el jugador, el volante de Sporting Cristal en estos momentos Adolorido, adolorido Pretel, adolorido Se va recuperando Jesús Pretel Tiene que retirarse porque ingresó la atención médica Esta es la barra del Sporting Cristal Estamos en la incontrastable luego de este partido Toda la previa es de Matute con el Alianza Lima ¡Gracias! ¡Gracias!